Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al que es nuestro canal Bueno Pues nada, después de tanto tiempo, varios meses que han pasado ahí de por medio Pues me ha animado a volver otra vez a las andadas Bueno pues chicos, que en los próximos vídeos que vaya a subir Pues voy a contar un poquito por lo que está desaparecida Pues qué es lo que ha pasado en estos meses, ¿vale? Y nada, que como sé que os gustan también mucho los vídeos de limpieza Y los vídeos de compra y de todo eso Pues no os preocupéis que aquí vuelvo y nada, pues a empezar de nuevo Y bueno, pues nada, que lo que voy a hacer es limpieza Es mi limpieza que mi Juan se haya pelado Y está aquí conmigo Y nada, lo que voy a hacer pues es limpiar Voy a recoger Quiero, bueno, dejarlo todo listo Esta tarde quiero estar tranquila, quiero descansar Que vamos al lío Que me empiezo a que anrollar y no termino Mi niña, no es tan grande ya, ¿eh? En verdad, en verdad tengo siete años No tengo seis y cinco Tienes siete añitos Las cumpleaños de enero, el 28 de enero Sí Y bueno, pues nada, pues me voy a poner a limpiar Y nada, y espero que os guste mucho este vídeo Hola mi gente Bueno, a ver, como todos los vídeos, ¿vale? Os hago siempre un mini vídeo Para que veáis cómo tiene la casa Que al final pues, oye, yo creo que De dejar todas las cosas de por medio de diario Aunque se vaya recogiendo de por sí todos los días Sí es verdad de que, oye El recoger más de lo normal No se suele hacer a diario Pero bueno Pues ya podéis ver de que ahí tengo pues La ropa del tendedero Que la tengo que doblar El cuarto de la niña Que lo tiene que recoger ella Incluso Ella ha grabado Porque no sabía que le estaba grabando, la verdad Ha grabado también partes que Oye, que ya se encarga de su cuarto Yo le he dicho que su cuarto lo recoja ella Así que ella lo recoge El baño pues estaba más para allá que para acá Se me cayó una Una estantería de las que tenía ahí Dentro del plato ducha Así que después también la tengo que poner Bueno Y ya el salón, ¿para qué habla? El salón al final pues Es como el centro de mi casa Siempre estamos en el salón Desayunamos en el salón Almorzamos en el salón Cenamos en el salón Luego pues hacemos Toda la vida en el salón Y nada Pues también me hago las uñas Todo O sea Todo Ahí está la ropa del día anterior Que también la dejamos ahí Esa ropa pues Es para dar La basura también Que hay que tirarla Pues un montón de cosas Y ya la cocina Pues De la cena del día anterior Pues que no lo recogí La verdad Lo tengo que admitir Que no recojo Toda la noche La comida Tengo ahí ropa Que tengo que lavar Y nada Y secadoras Que tengo que poner también Y nada Pues nos ponemos al lío Las dos Bueno A ver pues aquí Pues como siempre ¿No? El Meterte en el cuarto Y ponerte a Sacudir sábana Abrir ventanas Que se ve entierre todo bien Aquí realmente Tendré que cambiar la sábana Pero sinceramente Que digo Mira Me voy a quitar Toda la ropa Que tengo sucia Y ya mañana Pues cambio la sábana Así que Eso es lo que está haciendo Aquí en este vídeo Pues veis que tenía La El dedón echado Pero si es verdad De que Hay muchas veces Que por la noche Refresco un poco Y el dedón Pues oye Pues nunca viene mal Y nada Pues No sé si Habéis llegado a ver Esta almohada En algún que otro vídeo Es que no me acuerdo Hace cuánto tiempo Que Que no subo vídeo Pero bueno Esta almohada Grande la compré En el Lidl Y oye Pues tampoco está Ni mal ni bien Está normal Y La verdad que bien Y nada Pues aquí pues Me pongo a pasar Un poquito el plumero Que ya de por sí Normalmente Lo suelo pasar También todos los días Y Oye pues simplemente Mantenerlo Ya la mesita de noche Pues igual Pues Los cargadores Que solemos tener Por ahí por medio Por quitarlo Todas las cosas Que oye de por sí Todos los días Los dejo Pues me gusta recogerlo Yo para mí Los sábados son Sábados Limpieza por la mañana Sí o sí Y si a lo mejor No fuera el sábado Tiene que ser domingo Sí o sí En plan más Más profunda Y ya Si limpio El sábado El domingo Es para estar tranquila Estar tranquila Si después queremos salir Lo que sea Pues Por lo menos Disfrutar de ese fin de semana Y nada Pues aquí me veis Que al final Pues la cómoda Pues normalmente Es donde ponemos Ahí todas las cosas Por ejemplo Si No hemos Quitado la ropa Y la hemos dejado ahí Pues Muchas veces Pues el pijama Lo dejamos ahí En lo harto O incluso Si por la noche He dola la ropa Y me da pereza Guardar los cajones Lo dejo en la cómoda O sea que al final Ahí está todo Y Pues nada Pues ahora Pues a guardarlo Todo en su sitio He hecho el limpiador textil Que Ese En concreto Lo compré en un chin Y Olía A A Lo diré A estadivarius Que Hace tiempo Salió muy viral En TikTok El ambientador Este También Del Lidl Que también Olía a estadivarius Pero ya te digo Que últimamente No lo encuentro Y de un montón De veces Al Lidl No lo he encontrado Incluso cuando salió Por TikTok No lo encontré Así que Me quedé con todas las ganas Y cuando vi Ese ambientador En el chino Me volví loca Digo yo Esto tiene que ser mío Y nada Pues aquí Pues me pongo ya A doblar toda la ropa Al final Me voy cortando un poco Porque es que si no El vídeo sería Larguísimo Pero vaya Que en resumida Cuenta Antes Solía Doblar La ropa Por partes Pero ya últimamente Digo yo Mira Lo único que quiero Es empezar A recogerlo todo Y no preocuparme Y no preocuparme Después de La niña Con la Nintendo Después de Preocuparme De llevar Una cosa por una Otra cosa por otra Digo mira Lo pongo en la cama Y ya después Que mi niña Coja su ropa Yo cojo la mía Cada uno Guarda la suya Y ya está Porque ya Lo que quiero Es hacerlo rápido Y acabar Ya no Tengo tanta Paciencia Y nada Y aquí pues Teníamos muchas cosas De por medio Aquí por ejemplo En ese Cesto Normalmente Están los juguetes De la niña Últimamente Pues Solem hacer Un poquito Más de limpieza Porque es verdad De que se va Siendo más mayorcita Y ya no juega Con muñequitos Tan De bebés Por decir Vamos a ver Pero ya es verdad Que les han gustado Mucho los bebés Pero no Son juguetes De tan bebés No sé si Me llega a explicar bien Pero bueno Y aquí pues Tenemos un montón De ropa Que Ha ido dejando Ropa de invierno Que al final Pues vamos a dar Pues Toda la ropa Que hemos ido Separando Que para mí La había dejado aparte Pues no va Al final se acumula ahí Y nada Pues Aquí cojo ya una bolsa Y la meto toda Para después dar O incluso Muchas veces Lo he hecho En madre coraje O se lo doy a alguien Porque es que Es una lástima Que la niña Solo ponga la ropa Muy pocas veces Que prácticamente Este nuevo Y tirarla Pues entonces Intento siempre Dársela a alguien O Darla a madre coraje O lo que sea Pero Por lo menos Que otra persona También Llega a aprovechar Esa ropa Y en esta caja Están los retrovisores De la moto De mi novio No sé por qué Los quiere guardar No lo entiendo No me lo protejo A mí Preguntarse al aire Y al final Pues ahí Ahí está La bici de la niña Que cada vez La utiliza menos Porque Es un rollo Meter en el coche Porque no cabe Y cuando vamos Al parque De abajo de mi casa Pues es verdad Que lo utiliza Pero cada vez Se le está haciendo A más pequeña Así que ya mismo Pues la va a tener Que dejar Y nada Y ahí en la cómoda Pues tengo Pues más ropa Que tenía de días anteriores Que le he dejado ahí Y no la he recogido Y ya pues En esta cómoda Normalmente Pues solemos poner Los cascos de la moto Y algún que otro bolso Que a lo mejor Pues voy dejando Por ahí Y nada Y aquí por la lavadora Que os dije De que iba a poner Pues ya está lavada Y ahora pues La pongo En el tendedero A ver Me diréis Nicole si tiene secadora ¿Por qué no lo pones En la secadora? Pues yo lo digo A ver Me he dado cuenta De que Si a ver La secadora La seca Está muy bien Pero Me encoge la ropa Entonces Tengo como un amor-odio Con la secadora A ver Me gustaría Intentar Poner algún tipo De secado Que no me perjudique La ropa Pero es que no sé Cómo hacerlo Porque miro los programas Y todos los programas Son de 40 60 grados No hay ninguno Que sea de aire frío Entonces digo Mira Antes de que Me encoja la ropa Y Al final pues No la podamos poner más Pues prefiero Mejor poner tendedero Y ahora que está Haciendo buen tiempo Pues no me importa Y ahí pues Estaba enseñando Ese calcetín Porque No encontraba el otro Y es que mi niña Pues echó un calcetín Ahí en un lado Y el otro Pues lo tenía guardado No sé No me preguntéis ¿Por qué aparece Ese calcetín ahí solo? Porque yo tampoco Lo entiendo Pero bueno Ya está Ya ahí Ya tengo la ropita Recogida Ya todo listo Y este es Otro ángulo Ya todo recogido Ya ordenado En condiciones O por lo menos Intentando dejarlo En condiciones Que algún Siga habiendo Cosí por medio Pero es que No tengo más Necesito dónde Colocarlo Y bueno Y a ver Y aquí ya Pues Me di cuenta De que mi niña Había grabado Pues Un vídeo De limpieza También Y aquí pues Ella se ha puesto A recoger su cuarto Que yo siempre Se lo digo En plan Yo siempre Le abro la ventana Y en la misma ventana Pues le he dicho Pues mira Tienes que sacudir La sábana Yo le he explicado Cómo lo tiene que hacer Que al final Me gusta que también Sea más independiente Y que Si es verdad De que tiene 7 años Pero bueno Al final Hay que Por lo menos Yo pienso De que hay que Empezar a inculcarle De que las cosas También tiene que hacerlo Ella No todo es mamá Y papá Que eso tienen que hacer Entonces al final Pues ella lo lleva bien A ella le gusta Recoger su cuarto Le gusta ordenarlo a ella Entonces yo siempre Le digo De buenas maneras Por supuesto De cómo hacerlo Y si a lo mejor No puede A lo mejor Cambiar la sábana O lo que sea Pues yo le ayudo Y nada Y al final Veo que es como Una miniversión de mí En el sentido De que le gusta Que todo esté ordenado Que no le desordenéis nada Y muchas veces Una amiga mía Se viene A mi casa Con su niña A jugar muchas veces Aquí a casa Y muchas veces Me dice Mamá Que no me toque las cosas Porque a ella le gusta Tener las cosas ordenaditas Le gusta tenerlo todo Todo ordenado Y si es verdad Que cuando viene Ella que es más pequeña Pues como que le gusta Tocarlo todo Y ella como que Se pone un poquillo nerviosa Pero bueno Al final Se ponen a jugar Y al final Pues mi niña Le dice A la hija De mi amiga Que vamos a recoger Y más o menos Pues lo empiezan a hacer Lo que no recoge Bueno pues pensaba Que si Entonces lo recoge Ella sola Pero bueno Que al final Por lo menos Lo sobrelleva mejor Y aquí pues Me estaba diciendo Que quería poner el trípode Y digo bueno Ocha que está grabando Así que Lo puse ahí en la cama Y nada pues Ella ya se pone ahí A ordenar En esa En esa En esa Lo diré En la misita de noche Esa que intenté yo Restaurarle Que se ha quedado Rarilla Pero bueno La verdad que a ella le gusta Ahí pues tiene Pues su ropa interior Tiene las medias Y esas cositas Y ella pues nada Pues ella se pone A ordenarlo todo Ya lo veis En plan Esto Tóquizmiki Mira por ejemplo Lo que ha recogido Por ahí atrás Son unas cartitas Que se le cayeron Y ella pues lo tiene Ya ahí ordenadito Para poderlo guardar Y aquí Estaba ya En otro ángulo Que claro Estos son ropa Que yo le iba dejando Y digo mira Guarda ya la ropa Y recoge tu cuarto Y eso es lo que va haciendo ella También para ropa Es muy tiquismiki Igual que yo Que ella por ejemplo Tiene por cada cajón Camisetas Ya sean largas o cortas Luego otra tiene Pantalones Legging Y cosas así Ya sean largos o cortos Y luego ya tienen otra Que son sudaderas En plan Ya pues Jersey Sudadera Cosas así Y abajo del todo Pues tiene cositas A lo mejor De su muñeco De su bebé La ropita de los bebés Y cosas así Y al final Ya os digo Que la verdad Que es muy Muy apaña Para todo Y aquí pues Más o menos Ella con todas las cositas Que tiene en su cómoda Pues intenta Pordenarlo Ponerlo de la mejor manera Que a ella le guste Al final Pues oye Es una niña Bastante independiente Y para esto La verdad Que es muy buena Y siempre intenta Ayudarme De la mejor manera Me niña Le comoto su cara Y nada Pues aquí ya Os digo Está ya Yendo por un lado Para otro Colocando todas las cositas Y este es Otro ángulo Que al final Pues estaba haciendo Como tipo mix Con los clips Y así es como Ha dejado su cuarto Así que oye Ni tan mal Ni tan mal Para hacer un año De 7 años Recoger su cuarto Me encanta como lo hace Y bueno Y yo aquí pues De mientras que ella Iba recogiendo su cuarto Yo también estaba Haciendo más cosas Ya recogí mi cuarto Recogí el cuarto De desahogo Por decir una manera O cuarto Desastre Y ya me pasé al baño Aquí por ejemplo Ya he echado Para limpiar los cristales Que a ver Hay mucha gente Que está enamoradísima De De ese Limpia cristales Pero a mí sinceramente No me gusta No sé por qué Veo que se queda O por lo menos Que yo no se limpia No lo entiendo Pero se me queda Pelucilla Y no me gusta Estoy deseando Terminarlo Para comprar otro Y Nada También estoy utilizando Un Limpia baños Del Mercadona Que tiene lejía Y así también Pues No quiero Tampoco echarle Tanto lejía Digo bueno Por lo menos Que huele a lejía No sé Voy probando También Y nada Pues aquí como siempre Con la balleta Húmeda Pues voy Enjuagando Voy dando Y como siempre Con la escobilla Por dentro Le doy bien Con Con el gel Que os he enseñado Antes Y con la escobilla Lo rechego Muy bien Dejo eso Un ratillo Y ya pues Me dedico a eso A quitar Toda la espuma Y aquí No me vais a ver Limpiar la mampara Porque Nos tiramos Que duchar Todo Que nosotros Siempre nos duchamos Por la mañana Los sábados Para hacer cualquier cosa Y sinceramente Digo yo Mira Voy a limpiar La mampara Para después Ducharnos Y volverla A ensuciar Entonces ya Cuando Pasa esto Los sábados Normalmente Lo que suelo hacer Es con El estropajo Espumoso Del Mercadona Pues le doy A la mampara En un momento Le doy a la mampara Que se salga Toda la espumita Y ya después Con el ¿Cómo se llama esto? Con la espátula Para limpiar El agua Pues le doy Con eso Y se me queda pelado Y ya está Y ya por lo menos Ya me quedo Tranquilita En ese sentido Y nada Ya aquí Pues había dejado El lavabo Con Con lejía Lo dejáis Actuar un poco Y fui a limpiar Pues también El El cubo De la basura Del baño Pues nada Pues le doy igual También con el GLS Que la verdad Que me gusta mucho Yo creo que La próxima vez Una vez que se me acabe Esto lo volveré a comprar Porque la verdad Porque la verdad Que me gusta Y nada Y aquí por lo mismo Que en el bate Pues enjuagar Aclarar Pasar Quitar espuma Jugar Aclarar Hace todo el rato Hasta que realmente Pues se quede todo bien Y ya La bolsita esta de Mercadona En plan Que le pongo Una bolsita A la papelera Me gustan mucho Porque Si es verdad De que cuando Tú la quitas Oye Tiene su propia Asas Que por ejemplo En la fuerza Del Lidl ¿El Lidl y el Carrefour? Si Creo que si Tanto el Lidl Como el Carrefour Creo que no traían Para poder Quitar del asa En plan Poder tirar del asa Entonces no me gustaron Me gustan más estas Y además que son chiquititas Y me vienen perfectas Para el baño Así que yo encantada Y nada Ya aquí Pueda darle Bien 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 Al lavabo Que hemos estado ahí Con Estos quitando mucho Y ya aquí Mi niña Es que le tengo que comer Toda su cara Pues a venir al salón Ha puesto ya el móvil Y se ha puesto ya A recoger también Es que De verdad Es que Le como toda su cara Es que puede ser más bonita A ver Aquí Yo de verdad No le había dicho nada Del salón Os lo prometo Que no le había dicho nada Y Al final ha sido ella La que ha tenido la iniciativa De ponerse a recoger Aquí por ejemplo Pues estaba Toda la comida Del desayuno Ahí puesta en la mesa Pues la llevada A la cocina Lo que ha guardado En el mueble Pues era La cajita de la Nintendo Luego también Todas las cositas Que a lo mejor Iban en el mueble A lo mejor Pues muchas veces El corta uñas La lima Los pintauñas Y esas cosas Pues Pues están fuera Pues ya lo guarda Ahí pues también Está guardando La lamparita Que habéis visto antes Que no habíamos hecho Las uñas En el día anterior Pues al final Ella más o menos Sabe dónde van las cosas Y ella pues Me lo recoge todo Y aquí Si es verdad Que cuando Pasé de un cuarto A otro A dejar El ambientado textil Y el plumero Que habéis visto Que he dejado ahí Fue cuando la vi recogiendo Y digo Hay que ver Que le como todo su cara Pero digo yo Mira No me voy a entretener mucho Porque quiero terminar Ya de recoger Toda la casa Y ya está Y aquí pues mi niña Pues también ha empezado A estar ahí Ambientador Bueno ambientador no Perdón Es para los mosquitos Que últimamente Tío Claro Se acerca Se acerca la calor Y empieza a salir Muchos mosquitos Y hoy ya hemos visto Cuatro Cuatro mosquitos Hemos visto hoy Y bueno Pues nada Al final pues A eso A tocar Pues a estar Ambientado de mosquitos A comprar Enchufe de esto Para los mosquitos Y la mosca Y cosas del verano Y bueno Pues nada Aquí pues La niña es igual que yo Da 20 mil millones de vueltas Mira aquí mi niña Coge el El limpiacristales Y le da A la mesa Se ha traído La valletita y todo Y mira Todo más mi niña Es que Más buena y no nace Y bueno Y al final pues también Ya os digo Echar esa ropa De ahí Del día anterior Que No recojo Porque al ser viernes Por lo que quiero estar En el sofá tumbado En la cama Viendo una tele O lo que sea Tranquila Y sinceramente No me preocupo El viernes De recoger nada Simplemente es Llega viernes Quiero descansar Y ya está Y nada pues aquí Mi niña pues Ella se encarga De recogerlo todo Todas las cosas Que estuviera En la cama Ahí en la cama En el sofá Ella lo recoge Ya os digo Es que Es un primor Y si es verdad De que yo por ejemplo Alguna que otra vez Que me he puesto yo A limpiar el salón Con ella Si es verdad Que no me gusta Que pase el plumero Porque me da Me da miedo De que a lo mejor Con cualquier cosa Pueda a lo mejor Tirar cualquier cuadro Y se rompa Pero si es verdad De que ella Intenta de la mejor manera Pueda hacerlo Y igualmente Estoy súper agradecida Por todo eso La verdad Y si es verdad De que yo normalmente Suelo pasar el plumero Pero porque tampoco Tenemos niños chicos En casa No hay dedos marcados No No es que esté lleno De parchetones Entonces Con el plumero Simplemente quitar Un poquito El polvo Está bien Ya podéis ver Mira Mi niña Ay Es que de verdad Me levanta hasta el rute Para limpiar El polvo Pero bueno La verdad Que ya os digo No hay Tanta suciedad Porque nosotros Por ejemplo Las ventanas Aquí del salón No solemos abrirlo Porque ya os digo Entran muchos mosquitos Pero por ejemplo Solemos abrir mucho Las ventanas De los cuartos Que hace un poquito De corriente Con la cocina Y si es verdad Que mucho el polvo No se llega a pegar mucho En el salón Pero bueno Siempre está bien Pasarle Un plumerillo Y ya de vez en cuando Pues darle con la valleta Para quitarlo todo Y ya está Ahí pues Ya mi niña Se encarga De darle A la parte de abajo Porque Aún No ha llegado A la parte de arriba Y cuando llega A la parte de arriba Ya os digo Y a vosotras Y a vosotros también Que sé que me veis También muchos muchachos Que eso Que también le dará A la parte de arriba Seguramente Y nada Pues ya aquí Ella termina Esa parte Que ya le dije Mira Descansa Ya está No pasa nada Y ya me puse yo Con las demás cositas Ay mira Sacudiendo el polvo Por las ventanas La mato Me la como Y ya aquí digo yo Hay que ver Mi niña Me dice Lo he limpiado yo Y digo yo Si cariña Lo he limpiado Muchísimas gracias Mira como me ha dejado el salón Le como Todo el cuore Había dejado esta cajita ahí Porque claro Estaba jugando también Entonces digo Bueno pues ya está pasando Y aquí Es la otra parte Que no había recogido Pero bueno Ya aquí al final Pues me puse también A quitar cositas De la mesa Si es verdad Que esta mesa Bueno ahora A día de hoy Ahora mismo Solemos comer ahí Porque se me ha Se me ha roto La mesita Del medio Del salón Entonces Como se me ha roto No sé Se me ha perdido Un tornillo Y la mesa Como que cuelga Un poquillo Cuando la abrimos Pues entonces Nos ponemos aquí a comer Ahí todavía No se me había roto Así que normalmente Pues lo que hacía Es de vez en cuando Como veía A la mesa Porque si es verdad Que esta mesa Es llegar a trabajar Y ponemos las cosas ahí Pues hay algunas veces Que tiene parchetones En plan de los dedos De coger las chaves De poner cualquier cosa La botella de agua O cualquier cosa así De cuando venimos Del trabajo Pues hay veces Que oye Que se quedan Parchetones Y hay otras veces Que a lo mejor Al ser negro Si es verdad Que se nota Mucho más el polvo Entonces Esta vez No tenía Muchos Parchetones Ni nada de eso Así que le pasé El plumerillo Y listo Y nada Y ya aquí Me fui a la cocina Madre mía La cocina La cocina Es la cocina Del terror A ver Muchas veces Si es verdad De que Intento Cuando voy a hacer De cenar Los viernes El recoger Lo máximo posible Pero es que también Hay otros viernes Que digo yo Mira Hago cualquier cosa Para cenar Y si es verdad Que ya me da pereza Digo Mira Mientras que se está Haciendo la cena Me voy a sentar En el sofá A ver la tenis Porque yo creo que Al final A ver Yo sé de que Muchas veces Pasa de que Tío queremos Tenerlo todo Perfecto Queremos Tenerlo Todo genial Y que No dejarme Nada de por medio Pero es que Que chicos Que también En casa De De mi ama No me voy a comer A la casa Y yo Y yo cuando me quedé Ahí a dormir Lo recojo Casito Pero menos más Que va Una muchacha Y a limpiar Claro Al final Mi suera También necesita Un poquito más de ayuda Y nosotros Muchas veces Vamos Y ella Tiene una muchacha También que Le he hecho una manilla Pero bueno Yo como no puedo Aquí estamos Limpiando Y bueno Y ya os digo Que muchas veces Pues Queremos Tenerlo todo Perfecto Pero si es verdad De que De la rutina diaria De los momentos Que llega al trabajo El momento Con los niños Que A mi me gusta También Tanto disfrutar De mi casa Como disfrutar De mi Como disfrutar De mi familia Entonces Hay veces Que digo yo Mira Me da igual Que esté la cocina Esto un asco Me da igual Que la casa Este hecho una mierda Pero yo Lo que realmente Quiero Es estar tranquila Viendo una película Con mi familia En el salón Si a lo mejor Esta noche Pues no tengo ganas De fregar los cacharros Y a lo mejor Nos ponemos Una pizza Y la cocina Está recogida Pues mira Pues eso Que me quito Pero hay otras veces Que digo Mira En vez de comer Una pizza Pues voy a hacer Cualquier cosita Hacemos de cenar Y las cosas Se quedan ahí Se recoge Pero bueno Que al final Son momentos Que oye Que no pasa nada Si te vas a acostar Si te vas a acostar Y tienes los cacharros Sin fregar Que todas personas Somos humanas Y tampoco hay que ser Tan perfeccionistas En esas cosas Que yo soy la primera Que no me gusta Dejar cosas ahí Porque es de verdad Que después Pues tío Las tuberías huelen mal O lo que sea Pero al final Pues si estoy cansada Y quiero ver una peli Con mi chico Y mi niña En el salón Pues lo hago Y ya está No pasa nada Ya se recogerá Y ya se limpiará Y hasta ahí Hoy ha sido ese momento Que no tenía ganas De hacer absolutamente nada El viernes Y digo Pues mira Ya fregaré Y ya lo recogeré todo Mañana Ya mañana Será otro día Y nada Y es lo que os decía Que yo los sábados Nuevamente siempre Lo que suelo hacer Es limpiar Todo lo que a lo mejor Me haya dejado Para el domingo Ya sí Sí o sí Estar tranquila Y ya hasta Preocuparme De hacer de comer Fregar Y ver la tele Ya está Bueno y si ya Llega los momentos De playa Y de calor Ya más de esto Pues de ir a la playa Recoger la cosa De la playa Comer cualquier cosa Y ya está Al final Ya mismo empieza Esa rutina Y bueno Y al final Pues Ya me estáis viendo Que voy Fregando Y voy colocando Yo siempre Yo siempre Intento hacer Las cosas Que también Esa otra manía Que tengo Que cuando friego Me gusta Poner atrás Todo lo grande Por ejemplo La sartén Habéis visto Que he puesto La sartén Al final Al final Del todo Porque son Como las más grandes Los platos De mayor a menor Y con Por ejemplo Con ese tipo De escalada ¿Sabe? En plan No sé Es que tengo Esa manía También Pero bueno Al final Después Una vez Que también Termino De fregar Todos los cacharros Me gusta Siempre darle Muy bien Encimera Porque se queda Pues esas típicas Cotitas ¿No? Que se caen Luego también Darle Al fregadero Y ya De paso Pues Con la misma Valleta Que tengo En la cocina Pues Le echo Un poquito De mistol Que en este caso He echado Mistol Y un poquito De lejía No sé Me dio por ahí He echado Un poquito De lejía También Al mistol Y Y ya Me puse A pasarle Una Valleta Buena Por toda La encimera Quitar Todas las mejillas De pan Por si hubiera En cualquier momento Y ya Una vez Que termino De pasar La balleta Por todas Las encimeras Le echo Thief Ya habéis Visto Que el Thief Pues Lo he echado En el fregadero Le doy Con un poquito Con el tropajo Le quito Todo el exceso Y ya Me pongo Con la balleta A escurrir A escurrir A escurrir Enjuagar 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 Y escurrí Veinte mil veces Más Y al final Ya os digo Que me encanta Como queda el resultado Ya Ahora mismo Tener la casa así Para mi Me da paz mental De verdad Os lo prometo Bonito Bueno chicos Si os ha gustado Este vídeo No os olvidéis Bueno Ya hemos terminado Y pues Lo he dejado Vivo Vale Quiero decir De que De que De determinada Porque mi madre Pues yo Lo voy a hacer Ahora recogiendo La cocina Y su Que he estado Más o menos O sea He estado Grabando Cincuenta y dos minutos O sea Una barbaridad O sea Con lo que estamos haciendo Es que no es muy normal Vale Pero Como recogido Esto Hemos tardado No sé No sé No sé Treinta minutos Treinta minutos Treinta minutos Porque Estamos haciendo O sea Hemos empezado Hemos recogido Esto Que sí Eso Que sí Un hecho Que sí Lo otro Que sí Es que tardamos Mucho Y eso Lo hemos hablado No Nada Pero ¿Me entendéis? Así que Ya Estamos durando Cincuenta y tres minutos Ya llevamos Ya Ya llevamos Así que Voy a dejar este vídeo Y si Mi madre quiere O sea Si mi madre quiere Que Lo suba Lo suba Pues lo subimos ¿Vale? Así que Voy a despedir A despedir Así que Hasta el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo No os olvidéis Dale un like Suscribiros Suscríbete al canal Por aquí Por aquí Activa la campanita Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!